Bienvenidos al canal del Hater, mis queridos y queridas haters. Los saluda su host El Diablo, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión es otro video de una nueva reseña. En esta ocasión toca el turno a una banda que no tiene mucho tiempo de existir, pero que ya es icónica, podría yo decir. Ya es una banda referencia dentro del Black Metal. Estamos hablando nada más y nada menos que la banda Batushka. Así es que, sin más peámbulo, vamos a comenzar con este video. Queridas, queridos haters, qué chido que se estén dando otra vuelta aquí en el canal. Les doy la más cordial bienvenida. Como les comentaba al inicio, vamos a hablar del lanzamiento más reciente de la banda Batushka, o por lo menos de la alineación que está sacando todavía material. Como ya sabemos, esta banda polaca predica el Black Metal y lanzaron este trabajo, este EP, a través del sello Witching Hour Productions. Este material salió a la venta el día 7 de agosto, aunque tenía ya algunos días antes que estaba en preventa. Este es el primer EP de esta alineación, esta versión de la banda Batushka. Recordemos que la batalla legal entre Krzyuk y Dravikovsky continúa. Así es que, lo más probable es que jamás vayamos a ver a la alineación original de Batushka junta nuevamente. Ya ni hablar de presentaciones o material nuevo. Ya creo que este es un pleito cazado que va a durar de aquí hasta que alguno de los dos o los dos se mueran. Pero basta de eso, ya no vamos a hablar más sobre el tema de las broncas legales de estos señores de la Batushka original. Vamos a hablar de lo que nos concierne, que es este material, este nuevo EP que lleva por título Rush Call. Como les comentaba, salió el día 7 de agosto a través de Witching Hour Productions. Les voy a comentar lo que a mí me gustó de este material. Algo que me gustó mucho es que me parece que en este trabajo el sonido de la banda continúa por la misma vena que tomaron en el primer material de la alineación original de Batushka. Los cantos de fondo dan un ambiente solemne que eriza la piel. La calidad de black metal desplegada en las canciones de este EP es muy buena. Si bien es un estilo más pulcro que el de muchas bandas tradicionales, aún presenta elementos característicos del género. En cuanto a la voz, tiene la misma potencia maquiavélica que escuchamos en liturgia y me parece que su claridad es superior a los trabajos anteriores. Me gustó mucho que en este material al bajo se le da un sonido un poco más protagónico que en producciones pasadas sonaba un tanto escondido entre los riffs de la guitarra y los beats de la batería. Los bajones de ritmo que tiene este trabajo están perfectamente implementados para crear un ambiente etéreo en torno a la agresividad del resto de la canción. En cuanto al arte, me gustó bastante el que usan en este material. Sigue en la línea de los íconos religiosos, aunque esta vez cambiando de estilo artístico, el estilo de la ilustración. Y la verdad, el arte de este EP no le pide nada a las portadas de los trabajos anteriores. En cuanto a lo que no me gustó, no me gustó tanto de este EP de Batushka, sería una cosa pero la considero importante. Y es que, a pesar de que me gustó que en este EP la voz y el bajo tengan un sonido un poco más destacado y claro, respectivamente, creo que ambos destacan un poco a costa de la batería. Creo que su sonido carece de fuerza. Sin llegar a ser como música de fondo, creo que pudieron alcanzar un mejor sonido para el bajo y la voz sin tener que sacrificar a la batería. Que de no ser por los momentos en los que los blast beats se hacen presentes y hacen que la batería inevitablemente destaque, sería una batería meramente de acompañamiento. Ese sería, en mi opinión, el punto negativo que le encuentro a este álbum. En cuanto a las canciones destacadas de este material, voy a destacar las cinco que conforman el disco. Como comentaba, en verdad me gustó el material. Me parece que estamos escuchando a la Batushka del primer lanzamiento que tuvieron de liturgia, guardando ciertas distancias, obviamente. Las canciones serían Irmos, 1, 2, 3, 4 y 5. Todas llevan el mismo título, muy al estilo de la banda. En cuanto a los costos, el formato digital, del cual voy a dejar el link del Bandcam en la descripción del video, como siempre, tiene un costo de 6 dólares. Los formatos de CD, cassette y vinil solamente los encontré en la página oficial, en la tienda oficial de la banda Batushka. El CD tiene un costo de 11.99 en su versión de Jewel Case y un costo de 15.99 dólares en su versión de Digipack. En cuanto al cassette, viene en versión blanca y versión negra. Tiene un costo de 12.99 dólares. Y en cuanto a los vinilos que aún están disponibles en la página, tienen un costo de 24.99. También está el vinilo en color blanco y el vinilo en color negro. En cuanto a la calificación que le voy a dar a este material, le voy a dar un 8.6. Así es que, mis queridos haters, les recomiendo que le echen una escuchada a este más reciente lanzamiento de esta alineación de Batushka, el cual, como comentaba, lleva por título Rush Call. Entonces, queridos y queridas haters, espero que les haya gustado el material. Si fue así, no olviden darle like. Si aún no están suscritos al canal, suscríbanse. Activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y compártanos con aquellos conocidos que tengan, que crean que les guste y les interese lo que estamos haciendo en este canal. De verdad, se los vamos a agradecer mucho. Así es que, nos vemos en el siguiente video. Haters, cuídense mucho. Si pueden, síganse quedando en casa. Hasta luego.